Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación. ¡Es hora de empezar! ¡Muy buenos días, niñas y niños! ¡Muy buenos días, adultos en casa! ¡Bienvenidas y bienvenidos! Esta es una iniciativa del Ministerio de Educación para que todas las niñas y niños del nivel inicial de nuestro país sigan aprendiendo desde casa. Y así, saludamos en la lengua Awa-Jung. ¡Sí! ¡Ahora empecemos! ¡Empecemos! Niñas y niños, es momento de movernos para activar nuestro cuerpo e iniciar el día con alegría y mucha energía. ¿Empezamos? ¡Sí! ¡Bien! Hoy haremos algunas respiraciones profundas. Ustedes en casa pueden hacerlo parados o sentados o como se sientan más cómodos. Esta vez yo lo haré parado, separando un poco los pies a la altura de los hombros. Así. En esta posición, inhalamos profundamente y exhalamos. Muy bien, vamos a hacerlo. Otra vez. Inhalamos. Y exhalamos. Una vez más. ¡Háganlo conmigo! ¡Qué bien! Ahora, en la misma posición, doblamos ligeramente las rodillas. Así. ¿Ok? E inhalamos profundamente mientras vamos levantando los brazos. Muy arriba, muy arriba. Luego, exhalamos bajando los brazos como si presionáramos algo con mucha fuerza. Hacia abajo. Nuevamente. Inhalamos. Subiendo los brazos. Y exhalamos presionando. Hagámoslo una vez más. Inhalamos. Y exhalamos presionando. Eso es. Ahora, volvemos a nuestra posición inicial. Ajá. Y vamos a inhalar profundamente, estirando los brazos mucho, mucho, mucho hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Lo más alto que podamos. ¿Sí? Muy bien. Y al exhalar, los dejamos caer hacia adelante. A ver, el movimiento sería así, hacia arriba, hacia arriba, muy arriba y después hacia adelante. ¿Sí? Vamos a hacerlo. Vamos, niñas y niños. Vamos, niñas y niños. Tomen aire. Y hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Y... Hemos inhalado. Hemos inhalado. Ahora vamos a exhalar. Y ya está. Y hemos exhalado, dejando caer los brazos. Vamos a hacerlo una vez más. Hacia arriba. Y adelante. La última. Y adelante. Y adelante. ¡Qué bien lo hemos hecho, niñas y niños! Para terminar, vamos a inhalar abriendo los brazos. Ajá. A los lados. Sí. Muy bien. Y al exhalar, nos abrazamos a nosotros mismos. Así. Eso es. Vamos a hacerlo. ¿Ok? Vamos. Respiramos y... Inhalen. Exhalen. Otra vez. Eso es. La última. ¡Ahora sí! Estamos listos para continuar el día llenos de energía. ¡Sí! Mi mejor amigo es el agua con jabón, agua con jabón, agua con jabón. Lavo bien mis manos con agua y con jabón, agua con jabón, agua con jabón. Pongo jabón en mi mano, froto cada dedo con cuidado. El pulgar. Por ti voy a empezar. Yo te froto, te froto con mucho jabón. Y ahora seguimos con el dedo índice. Dedo índice. Aquí voy. Te frotamos, te lavamos con cariño y con jabón. Continuamos con más dedos. Dedo medio. Dedo medio. Aquí voy. Yo te froto, te froto con mucho jabón. ¡Anular! Aquí voy a pasar. Yo te froto, te froto con cariño y con jabón. ¡Esperen! ¡Faltó el dedo meñique! ¡El meñique! Dedito a ti también. Te frotamos, te lavamos y limpio. ¡Ya te ves! ¡Ahora la otra mano! Mi mejor amigo es el agua con jabón. Agua con jabón. Agua con jabón. Lavo bien mis manos con agua y con jabón. Agua con jabón. Agua con jabón. Y las muñecas. No se olviden de lavarse también las muñecas. ¡A lavarse las manos, chicos! 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 Me contó de un juego que se llama bolos. Yo conozco ese juego. ¿Sí? ¡Ay, Héctor! Yo tengo ganas de jugarlo. Pero lo quiero hacer un poco diferente. ¿Y cómo diferente? Creo que lo podemos hacer con... ¡Botellas! Y se puede llamar... ¡Tumba botellas! ¡Tumba botellas! ¡Sí! Mira, escucha. Ponemos unas botellas en el suelo. ¿Sí? Luego lanzamos una pelota para derribarlos. ¡Ajá! Tenemos que derribar todas las que podamos. ¿Qué tal? Suena muy divertido. Hasta me lo imaginé. ¿En serio? Pero tenemos un problema, Héctor. ¿Cuál? Es que para jugar tumba botellas necesitamos una pelota y... ¡Botellas! ¡Ay! ¡Mmm, ya! Ay, te cuento algo. ¿Ah? Yo tengo... Espérate. Primero lo saco. ¡Ja! ¿Qué? Pues yo tengo esto que voy a sacar. ¿Qué? A la una, a las dos y a las tres. Mira. ¡Ah! Yo tengo esta pelota que me la ha prestado Alexa. ¡Oh! ¡Muy bien! Pero no tengo ni una sola botella. ¡Ay! Ya entiendo. Tienes una pelota, pero te faltan las botellas. ¡Sí! ¡Ay! ¿Y ahora? Ahora entonces, solo tenemos que conseguirlas. Chancay, ¿qué te parece si te ayudo? ¡Ay! De verdad me vas a ayudar, Héctor. Solo tenemos que conseguirlas. ¿Qué tal? Y ahora... Y así podemos jugar juntos. Sí, claro que sí. Vamos a jugar juntos. Me encanta la idea. A ver, primero pongámonos de acuerdo. ¿Cuántas botellas necesitamos? Mmm. ¿Cuántas botellas necesitaremos? A ver, ¿qué te parece una? Sí, para empezar, una botella. Héctor, ¿te puedo prestar mi pelota? Ya, a ver, dámela. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué bien! ¡Uy! ¡Guau! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Una botella está bien entonces? ¡Eh! ¡Una! ¡Es muy poquito! ¿Qué tal dos botellas? ¡Ah! ¿Dos? ¡Es muy poquito, Héctor! ¿Qué tal tres botellas? ¡Ja, ja, ja, ja! Está mejor. Sí. Pero el juego sería más divertido con más botellas. Más botellas. ¿Qué te parece cuatro botellas? Una más, una más, una más, Héctor. Una más, una más, una más, Héctor. Muy bien, entonces una más. ¡Cinco botellas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué mi lenguaga significa ¡excelente! ¡Ja, ja, ja, ja! Ya lo sé. ¡Ay! Bien, entonces ya tenemos nuestra misión. Tenemos que conseguir cinco botellas para jugar. ¡Héctor! ¿Sí? ¡Héctor! ¡Qué! ¡Ja, ja, ja, ja! Entonces ya tenemos nuestra misión. Es verdad. Además de buscar, voy a anotar en mi libreta cuántas botellas vamos encontrando. ¡Acá tengo mi libreta! ¡Espérame! ¡Ja! ¡Oh! ¡En tu libreta! ¡Muy bien! ¡Claro, Héctor! ¡Acá yo tengo todo! ¡Sí! Pues mira, mira lo que tengo aquí. ¡Oh! ¡Tu libreta! Pero eso no es todo. Tengo libreta, pero ¿con qué voy a escribir? Sí. ¿Necesitas algo para escribir? ¡Claro, Héctor! Ya tengo acá. ¿Dónde está? Aquí está. Listo. A la una. Héctor, ¿puedes contar hasta tres? Uno. Dos. Tres. ¡Ja, ja, ja, ja! Mira, mira. Ahí está mi tufo. A ver, ¿cómo anota Chancay? ¿Cómo lo haría? Pues así, mira. Una rayita. Una rayita. Ya está. Ya está. Ok. Entonces, cuando hagas esa rayita o palote, significa que ya tenemos una botella. Exactamente. Muy bien. Bien. Entonces, ahora, pensemos dónde pueden haber botellas de plástico en casa. ¡Ah! Ya sé. ¡Ya sé! ¿Y del almuerzo? ¿Y del almuerzo de ayer? Tomamos agua de una, adivina qué. ¡De una botella! ¡Sí! Muy bien. Tienes razón, Chancay. Vamos entonces a ver nuestro contenedor de botellas de plástico. Creo que ahí tenemos esa botella guardada. Pero Héctor. ¿Qué? Pues ya llegó. Súper Chancay. ¡Oh, ya! ¿Adivina qué? Ya, yo cuento. Llegó. ¿Hasta cinco está bien? A ver, cuento, Chancay. ¡A la luna! Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Ah! ¡Sí! ¡Chachachá! Encontraste la botella, Chancay. Ya tenemos una botella. ¡Sí! ¿Y ahora? ¿Ahora qué? ¿Dónde podríamos encontrar otra botella, Héctor? Oh, no sé. ¿Y si le pedimos ayuda a Alexa? ¡Es verdad! Llamemos a Alexa a la cuenta de tres. ¿Qué tal? Ya. Vamos. ¡A la luna! Uno, dos, tres. ¡Alexa! ¡Hola, hola, chicos! ¡Oh! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué pasó? ¡Alexa, Alexa! Es que queremos hacer un juego y nos falta encontrar algunas botellas. ¿Has visto alguna por allí? Sí. Ayer usamos algunas botellas con calcetín y tal vez pueda prestarles una. A ver, espéreme aquí que le voy a preguntar. ¿Sí? A ver. ¡Muchas gracias, Alexa! Muy bien. Ojalá que traiga una botella más. Ya tendríamos una más una que trae Alexa. ¿Cuántas serían? Pues serían una basura. ¡Listo! ¡Sí! Aquí está. Muy bien. ¡Ay! Calcetín está usando las otras, pero dice que encantado les presta esta. ¡Gracias, Ale! ¡Genial! De nada. Bueno, ahora me voy que tengo que terminar unas cosas. ¿Sí? Diviértanse. ¡Sí! 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 ¡Ah! ¡Estar! ¿Ah? Entonces ya tenemos... Una... Una... Dos... ¡Dos! ¡Dos! ¡Dos botellas! ¡Dos botellas! Mira, voy a apuntar dos rayitas, porque te debo dos botellas. Ajá. ¡Ya está! ¡Listo! ¡Muy bien, Chancay! ¡Listo! Y ahora... ¿Cómo conseguiremos las que faltan, Nick? ¿Escuchaste? A ver, voy a ver. ¡Es nuestro vecino, Chancay! ¡Oh! ¡Está cargando una bolsa con botellas de plástico! ¡Sí! ¡En serio! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sí! Él una vez me contó que separaba sus botellas de plástico para que otras personas puedan darle un segundo uso. ¡Ay! ¡Estar! ¿Mhm? ¿Nos querrá regalar algunas botellitas? ¡Le preguntaré! ¡Oh! Pero, 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 primero me pondré mi mascarilla. ¡Ya vengo! ¡Vecino! ¡Vecino! Sí, sí. ¡Más botellas! ¡Más botellas! ¡Vamos, Héctor! Ojalá que el vecino tenga muchas más botellas. ¡Héctor, no te olvides de tu mascarilla! ¡Chancay, mira esto! ¡Ah! ¡Ya! El vecino me regaló estas botellas de plástico. ¡Ah, guau! Le dije que eran para rehusarlas. ¡Gracias, vecino! ¡Ja, ja, ja! Aquí tenemos dos botellas, Chancay. ¡Qué bien! Pero, 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 antes debo desinfectarlas, lavarme las manos y quitarme las mascarillas. ¡Ya entro, ya entro! ¡Te espero aquí, Héctor! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! A ver, a ver, a ver, a ver, una, dos, tres, y cuatro, cuatro botellas. ¡Sí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Muy bien! Tenemos cuatro botellas, Chancay. Sí. Ahora voy a dibujar en mi libreta. A ver, oh! Bueno, ya tenía, ahí está, una, dos, a ver, tres, ¡cuatro! ¡Ja, ja, ja, ja! A ver, déjame contar. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Oh! ¿Qué tal? Muy bien, Chancay. Dibujaste cuatro palotes. Sí. Y tienes cuatro botellas. Sí. Y ahora, ¿qué tal? Seguimos buscando. Está bien, pero antes nos vamos a una pausa. ¡Ya volvemos! ¡Hola, chicos! Te traje la botella que me pediste, Héctor. ¡Oh, sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Guau! ¡Guau! Con esto ya tenemos cinco botellas. ¡Qué! ¡Partida! ¡Partida! ¡Dime, Chancay! ¿Cómo la conseguiste? ¿Cómo la conseguiste? ¡Ah! Es que Héctor me contó que estaban juntando botellas. Y recordé que nuestra vecina Lilia separa las botellas de plástico para darles un segundo uso. Así que le pregunté si podía darme una y ahí está. ¡Qué bien! ¡Qué bonita botella! Gracias, Martina. ¡Ah! ¡De nada! Ahora me voy a seguir volando. Después me cuentan sobre ese juego. ¡Chao! ¡Chao! ¡Oye, Martina desapareció! Se fue volando. ¡Héctor! ¡Sí! Mira. ¿Me acercas mi libretita? A ver, a ver. Voy a apuntar un nuevo palito. ¡Listo! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Ya tenemos? ¡Sí! A ver, ya tenemos. Una. Una. Dos. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cuatro. Y cinco. ¡Cinco! Tenemos cinco. O sea, eso quiere decir que tenemos cinco botellas. ¡Sí! Tenemos todo para jugar. ¡A prepararnos! Chancay, he visto que eres muy bueno apuntando las cantidades con palotes. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Podrías apuntar cuántas botellas tumbamos? ¿Yo? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Tú, Chancay, realmente lo has hecho muy bien. ¡Sí! ¡Yeah! ¡Ja, ja, ja! ¡Estoy súper listo! ¡A jugar entonces! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! Es momento de... ¡Jugar! ¡Ja, ja, ja! Ya estamos listos. ¡Sí! ¡Sí! La pelota, la pelota. ¡Ay, la pelota! Muy bien. A ver, vamos a repasar. Botellas. ¿Listas? Muy bien. ¿Pelota? ¡Lista! ¡Chancay! ¿O sea yo? Sí. ¡Lista! ¡Héctor! ¡Listísimo! ¡Ja, ja, ja, ja! Ya, vamos a lanzar. ¡Oh! ¿Qué te parece, Chancay, si lanzamos tres veces en cada turno? ¿Y cómo es eso, Héctor? Es decir, que al que le toca primero, lanza tres veces, luego el otro, lanza tres veces también. Y así nos vamos turnando. ¡Oh! ¡Ya entendí! Entonces, sí. Héctor, tú lanzas primero y yo apunto aquí en mi libretita. Y después cambiamos. ¿Ya? ¿Qué dices? ¡Ya! ¡De acuerdo! Muy bien. Allá voy, Chancay. A ver. ¡Bravo, bravo! Vamos a contar cuántas botellas tumbé. ¡Está bien! A ver. Allá está. Una. Una. Y dos. Y dos. Anota. Tomaste dos. Voy a apuntarlo. Una. Ajá. Dos. ¡Listo! ¡Ya está! Ahora me toca de nuevo. Lo haré con la otra mano. Ya. Esto es un poco difícil. ¡Héctor! 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 No te preocupes, Héctor. ¿Qué tal si lo vuelves a intentar? Gracias, Chancay. ¿Me das un abrazo, amigo? Ah, cabecita. Cabecita, ya. Ya. Así me siento mejor. Sí. Ya está. Muy bien. A ver. Voy a intentar entonces. Sí. Tu tercer intento. Tercer intento. Sí. ¡Sí! ¡Sí! ¡Héctor! ¡Tú pasas de tos! ¡Bien! Ay, casi me olvido. ¿Qué? Tengo que apuntar. Apunta, apunta, Chancay. Había hecho dos. Ajá. Tres. Tres. Cuatro. Cuatro. Y cinco. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cinco! ¡Sí! ¡Sí! Uno, dos, tres, cuatro y cinco. En la primera. ¡Lo hice! ¡Qué divertido, Chancay! ¡Sí! ¡Bravo, Héctor! ¿Y ahora? ¿Y ahora qué te parece? Si te apuntas, ¡ya lanzó! Muy bien, muy bien. Colocaré las botellas. ¡Yay! Adultos en casa, este es un espacio para reflexionar sobre lo que hemos visto en el programa de hoy. Hoy hemos realizado un juego llamado Tumba Botellas, donde las niñas y los niños han usado el conteo para saber la cantidad de botellas que necesitaban para realizar el juego. Además, nos organizamos tanto para conseguir los materiales como para jugarlo. ¡Qué importante es ponernos de acuerdo, ¿no? Así es. Antes del juego, se registró la cantidad de botellas que se consiguieron. Y durante el juego, se registró la cantidad de botellas tumbadas. Esto puede ser todo un reto para las niñas y los niños. ¡Qué importante es promover juegos que les permitan utilizar estrategias como el conteo de una manera divertida, como lo hemos hecho hoy! Recuerden, así como el Tumba Botellas, podemos encontrar diversos juegos y otras situaciones para resolver en familia y seguir aprendiendo juntos. Y además, nos ayuda a estrechar los vínculos entre los miembros de la familia y pasar momentos muy divertidos. Niñas y niños, ahora sí nos despedimos. Les mando un abrazo al corazón. Y yo les mando otro con mucha energía para que las conserven el resto del día. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.